¿Cuáles fueron las primeritas palabras de Javier de la Torre? El primer minuto que comenzó, Hechos. Esta noche en Hechos. Pero no, fue una mezcla de nervio, de intención. Y aquí entre nos la frase, batallé un poquito para dar con ella. Y no había compartido con nadie ni la intención que le iba a dar, ni la frase que iba a decir. Dije, tengo que presentar el noticiero. Había dos opciones. Te pones muy serio y formal. Señores, muy buenas noches. Estas son las noticias en el nuevo programa. No, dije, no, no, no. No, no, no. Esta es mía y no se me va. ¿Qué hace Javier de la Torre cuando baja de su oficina cinco minutos antes de que se encienda ese estudio que está detrás? Ah, pues estoy muy emocionado. Yo creo que como todos aquellos que de pronto, todas las personas que disfrutan con su trabajo y que saben que llega un momento de una responsabilidad importante, así lo tomo todos los días, todos los días. Y me gusta. Y el conteo de cinco o cuatro, bueno, es electrizante. Es como una descarga eléctrica. Y cuando llegas al dos, ya no hay vuelta atrás. ¿No? Ya no hay de... Espera el... No, nada. Cinco, cuatro, tres, dos. Y en el dos no hay vuelta atrás. Y todo lo que sigue es maravilloso. Y aquí no le decimos a nadie, pero ¿por qué te quitaste el bigote? En un arranque de rebeldía. ¡Porté ese pedazo! Un arranque de rebeldía matutina. ¿Nunca has tenido un arranque de rebeldía matutina? Eso es muy lindo. ¿No? Luego uno se pregunta por qué los adolescentes son así, ¿verdad? Y uno no... Siempre tienes una cosa. Fue muy curioso. Decidí, me voy a quitar el bigote. Y entonces fui con el peluquero y no se atrevía. Él decía, no, yo no voy a hacer eso. Me vas a meter a la cárcel luego. Y le dije, no, no, no. Tú córtalo, porque yo no me atrevía tampoco. Entonces no quiso. Dijo, no, yo no puedo hacer eso. Sí puedes. No, no quiso. Entonces me regresé a mi casa y lo hice yo. Y fue muy difícil. Sí, sí, fue muy difícil. Fue muy difícil y fue muy interesante todo lo que sucedió alrededor de eso. Fue muy, muy, muy interesante. Fue una cosa muy nueva para mí porque, bueno, casi nací con bigote, ¿no? Entonces sí es cierto que te sientes descubierto, sí, casi, caminado, casi tapado así porque te sientes como desnudo, en fin. Pero en síntesis, fue un arranque de rebeldía matutina. Interesante. Y lo volvería a hacer, ¿eh? ¿Traes una navaja? Lo hacemos ahorita. No, 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 no ¡Gracias!